en el capítulo anterior de los casa ghost eso porque moneada demonios hijo de tu mouse aléjate de mí me dan pánico me dan pánico las arañas sáquese que es que este intelecto no crean que me tardé tres horas lo hice rapidito así como en 25 segundos se lo pondría aquí pero me quedé callado un ratito y ni modo de que vean ahí como ando todo sin hablar verdad así que este diablos hay a vista del otro lado sí 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 lo siento lo siento muchachos vamos a darle un fast forward vamos a hacerle rápido no into the thick of it into the thick of it into the thick of it sean bienvenidos una vez más a turbo poston yo soy chad muchachos continuamos la historia en donde estábamos todavía en los en estas cosas con se van el caño vaya estamos ahí dando vueltas de repente nos llama ay 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 nos llamaron nos dijeron sabe que estamos en peligro nos dijeron el resto de los cazafantasmas y tengo que acudir a ellos qué demonios es esto a caray están en algún lado ok aquí están ustedes verdad a qué asco abrir otros a caray yo pensé que todos estaban aquí perfecto ya tenemos que ir a buscarlos mira qué buena onda qué buena onda muchachos en el último capítulo se nos puso un poquito loco todo esto de las alcantarillas de hecho antes de llegar aquí muchachos tuvimos que derrotar a un sujeto que estaba hecho precisamente de mocacina antes de si es que yo dije sabes que yo creo que tenemos que cuidar de tranquilo wings tranquilo hijo aquí estamos todos leves no te pongas agresivo porque nos van a cobrar cada pinche cosa que rompamos así es que aguado aguado entonces había unos monstruos de mocacín que dije nada más a poner los cachones no estuvo tan complicado mucho de hecho con los dardos con estos los los destrozamos bastante sencillo así es que bueno ya me salte ese esa especie de jefazo y dije vámonos de una vez a lo bueno verdad que es tanto está winston más hable y hable y hable y no sé ni de qué demonios pero al parecer algo importante de lo cual no me estaré repintiendo en unos cuantos minutos porque diré a qué rayos porque porque que demonios nadie me avisa y así no a que se saque se cierra esa madre cierra eso eso es otra inquitronco a ver muchachos a vértebra pero me voy a cerrar el otro pero 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 me está ahorita muchachos es importante primero destrozar todo a ser bols hijo de tu mauser no winston winston se los dije me estaré arrepintiendo 20 wins 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 for the win 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 winston es el mejor oye regresé del del más allá perros del más allá por donde viven ustedes de ahí regresé hijos de su mauser vieron muchachos vieron qué tal winston se rifó pero como los grandes ahora lo están matando lo están matando déjenlo en paz déjenlo en paz ese es mi amigo demonios nada nada no dejaré que te mueras aquí wins llegamos juntos nos vamos juntos demonios dale wins dale dale eso es todo demonios eso wins es que wins es lo mejor de la vida muchachos entre él y yo aquí estamos al fule aquí hay unos güeyes voladores todavía de hecho andan muy tranquilos por allá así como de qué pasó que nos vienen a madre ya ven cómo son los fantasmas de ahora muchachos son bien groseros a ver aquí lo tengo lo tengo a puerco del mal aquí está chavo cómo estás tengo la mira tengo la mira aquí no dispara detrás de mí ya me asomé güey no había nada eso eso ahí le di los tenemos bajo control wins wins estamos bien muchachos estamos estamos bien nada más con que no la calabacés estamos perfecto mira esto ya se vaya a ser ahorita una dosis más a poder que se la supo se la supo muchachos uno que solamente le queda reconocer al rival que lo hizo bien adiós micanor lo sorprendimos de sobremanera el sujetín andaba ahí todo todo distraído t así es que pudimos vencerlo dónde está atrás de mí ahora sí eso es todo wins eso es todo wins ven aquí papi no que muy chido me un fantasmagórico que muy muy pinche este asustan el panteón a no ahora wins no no a wins nada muchachos a wins no con win no se metan perros con wins no se metan aquí estás aquí estás hijo de auto mauser te vas y salvo a wins no demonios te vas a jajaja estuve a punto wins dale el último eso demonios es que somos el mejor equipo de la vida demonios perdón si de repente decimos lo mismo de lo decía lo mismo de egan pero siento que con con winston tenemos algo muchachos ahí hay algo no sé ustedes lo palpen pero la atmósfera es diferente se dan cuenta así como que es de compañerismo de demonios tenemos sabor los dos demonios no bueno así lo percibo yo no sé si lo logre reflejar verdad aquí estás aquí estás papal hoy detente detente mira nada más se le entraron todos de creo que tengo este podercito también mira cha 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 pero no le baja nada bueno más o menos más o menos sea nada más le falta un toquecillo wins te lo dejo o te rifas muchacho tú dime tú dime es tuyo papá estudias más te ayudo desde aquí y demonios muy bien muchacho muy bien tú y yo hasta el final winston ahora el chiste es encontrar a los otros güeyes no qué dices quién sabe estamos igual de confundidos tú y yo muchachos no sabemos qué tranza con los mocacines espero que ya se acaben pero a ver vamos abajo cuál cuál dime ok a mira ahí estoy con y con muchacho a ver síguenos hablando síguenos hablando mantente comunicándote porque necesitamos buscarte yo solamente sigo yo voy a ver a puerco del mal a ver dónde estábamos dónde estamos y por qué o 7 ya ya los tenía ya los tenía a ver aquí aquí estás aquí estás wins digo y con sal por favor que necesitamos ayuda winston y yo estamos bien pero no vendría nada mal un nuevo este una nueva arma no y se rompieron las escaleras que puerco déjame echarle aquí antes de que empiecen de groseros porque eso era un portal muchachos a dónde los llevaría sepa el demonio pero será mejor no averiguar hoy se los dije se enojó este cabrón pate pate nada nada cierro esto para esquivo por si había algo de batea abajo abajo papá abajo es lo importante a esquivando esquivando las balas quedando todo eso eso yo me encargo de dos de los tracerines estos a unos nada nada winston no te mueras carajo esquivando winston dónde estás winch dónde estás ya tenía trabajo demonios debo hacer como de la nfl caramba a greg las chispitas desde que era hoy esos esos gigantones muchachos con razón murió winston o sea bolsa les dije que esto se ponía loca ahora sólo meto winston salva me estoy aquí al lado cabrón o diablos se tomó su tiempo el carnalito de este 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 muchacho es justamente del que les hablaba antes saque se saque se saque se o no esta muerta no es para mí espere me espere me estos están locos y con winston alguien por favor me estoy sintiendo mareado estoy sintiendo mal eso todo mi buen mi buen y gan y gan y gan nos vamos al demonio eso sálvalo sálvalo ya se murió ese horas a set balls todavía vivo todavía vivo nada más fue un mareadón aquí como papá papá perro así es por pero si le estoy dando levántate levántate por favor viene por mí no es que está lleno de mocasina y demonios voy a morir muchas voy a morir es que winston mira hace rato estaba quejando de los mocos y ahorita los tenía que haber utilizado sí o sí bueno también lo entiendo muchachos todo el moco es un desmadre un poco ya vieron esa cosa les dije para que se saque ese perrín sáquese y vi que estos también les cuesta mucho trabajo mucho pero este también esto tiene puntos débiles muchos puntos débiles papi juntos débiles papi eso están muertos los dos no está también winston winston está ahí salva digo por favor winston salva los muchachos huácalá que esco qué desagradable muchacho qué desagradable al hijo de su mauser lo vencimos lo vencimos siguen muertos a winston muerto y ya parece que está más tranquilo el asunto muchachos eso ya está ya está más tranquilo a desapareció el puerco a mataste a winston por eso no ayer espérame tantito muchachos que tengo que no es el demonio o es que ya todavía hay uno de estos muchachos eso eso demonios también tengo que rifar me tengo que reformo como los grandes o se cayó eso donde están muchachos donde están aunque apagar todo tengo para todo ya los bien los bienes allá vamos muchachos allá vamos allá vamos perfecto perfecto nada más nos falta ese güey siguió ahí para tpp nos faltan unos cuantos apagó esto y nos vamos muchachos apagó este nos vamos se puso intenso y se puso grosero esto muchachos ante parte tengo que darle y vértebra no está llegando a esta lista perfectos perfectos ya ya no hay que preocuparnos muchachos ya todo está bajo control de la cabeza para que despertara el muchacho es que aquí esta onda el chiste era como básicamente tapar todos los portales porque se dieron cuenta no estaban lloviendo por todos lados muchachos pero afortunadamente mi intelecto dijo sabes que no apaga esas madres primero porque así dejan de salir así que lo que me rifé desde un inicio apagando todo y ya nada más el monstruo tese de mocos negros pues llegó desde este lado verdad así que no tuvo oportunidad de un chico vámonos vámonos porque todavía nos faltan dos por rescatar muchachos no sé ustedes pero si se mueren voy a sentir un remordimiento horrible porque yo sin querer me caí me salvé este magníficamente pero oh oh espérate caíte quién y por qué quién chingados dónde ah chingados está allá arriba ese güey pues vamos ya les dije que vayamos por esta madre vámonos eso le estoy diciendo chinga pero no me hacen caso eso es todo mira bencman no estuvo atrapado por el por esa madre oh eres bueno bencman y yo diciendo que eras un inútil ok ah yo ya me iba a dar la vuelta me daré la vuelta no vámonos con ellos muchachos que tal si los retraso y por su culpa se vuelve a morir todo así que oh eso nunca es bueno muchachos siempre se ve horrible qué es esto registrado en la pokedex no me deja registrarles ok voy arriba muchachos en lo que ustedes averiguan qué tranza vale qué tal si aquí encuentro algo sabrosón y ya ayudo a resolver el caso verdad os imagino que por aquí tengo que trepar para romper algo o no sé o irme no como en tres ok entonces qué le damos a esto ok expresión la máquina del planeta ya la inspeccioné y creo que le tengo que pegar esto no no muchachos ya la inspeccioné hasta estoy acá arriba que no ven a ver le doy a estos muchachos pido su autorización pues ya aunque no me la dieran ya lo intenté y no pasó nada a las esferas ok cuáles esas no estás ahí está ahí está si eran eran los soportes muchachos entonces estábamos bien les digo les digo que andamos pero genialísimos en esto de de las de andar inspeccionando y ser casa fantasma y toda esa onda a chingora no le di espérate le di a una no ah pasó por pero pasó por su casa a ver como tiré esa muchachos me pueden explicar por favor si pues es lo que intento cabrón a ver ves a la atravesó a ver vamos a darle al pilar tal vez no entonces cómo hice eso de ah pues ahí sigue yo pensando que rompí todo me dijo que las esferas a ver tal vez con esta ah si tiré una ya ven les dije y yo pensaba que no pues es que también díganme cómo aquí en estos madres o qué chingados a ver espérame espérame déjame ver muchachos que se me está friendo el cerebro y simplemente es destrozar esta madre a ver deja de intentar desde abajo desde acá no siento que le dé con permiso compers compers ahí los dejo ahí arriba muchachos si saben cómo hacerle me avisan vale creo que no creo que no a ver voy a inspeccionar todas y cada una de estas cosas porque no le estoy dando nada de 3 a 4 horas después me hubieran dicho antes demonios aquí como media hora buscando cómo golpearlo y es que la verdad el primero no sé ni cómo chingados le hice para lograr eso pero bueno ahí está eso lo hicimos muchachos después de media hora lo completamos y pudimos romper esta madre ok hay que ver ahora qué demonios no supuestamente tenemos que detenerlo ya quitamos ok o sea sé que esto era lo que no teníamos que hacer esto tal vez oh ah qué bueno que nos subimos que falta alguien ahí está ese güey sí justamente dice ese cabrón esto fue una mala idea muy mala idea mira nada más se está llenando qué bueno que nos trepamos muchachos si no aquí nos iban a romper pero nuestra mouser y ahora qué chingados esperamos o qué rayos le disparamos yo quiero dispararle a ver a los planetas pero se alinearon si vieron se está llenando de mocasín y suena feo oh por dios vaya a ser que vamos a chafear muchachos yo creo que esto ya bailó se está llenando mucho yo creo que nos va a alcanzar y nos van a checar hacemos güey dime oh 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 quién quién y por qué quién y por qué hizo eso dame dame se los dije aquí viene el gran final el gran final en serio oh pesta horrible oh qué es eso qué asco oh por dios no quiero ni adivinar qué es eso ah ya 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 salió con brazos verte les dije en un punto que esto se parecía a God of War y hasta han sido los mismos oh 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 le pegamos le disparamos no sé no tengo idea pero hay que desmadrarlo oh oh shit oh espérate ya le estoy dando los ojos le estoy dando los oclayos no hay problema acuérdense que el moco verde mata a moco negro déjame darle aquí pop 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 uuuh aguado lo liberamos de algo oh shit balls le estoy dando le estoy dando te hablo oh oh joder oh mia esta horrible poca ponerlo aguado aguado no 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 aléjate aléjate asquito mil asquito mil wow shit balls si vieron como me trago casi me traga muchachos y ya lo agarré y ya lo agarré o una nota cerca un poco y de haberlo de cerca como estas luchas como te va o diablos aguado 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 que nos comen aguado que nos comen muchachos viene yo lo sigo muchachos ya saben que yo soy como que la carnada predilecta hoy yo estoy pintando lo estoy pintando el chavo hay más ojos muchachos hay ojos vencer a 100 por todo le gusta que lo vean a los ojos como larga te larga te de mí y aquí donde quita de 20 ojito 20 ojito hay hojón hay hojón a 100 balls corro corro sin detenerme corra amigos ayúdenme por favor estoy solito de este lado ya no puedo ni correr estoy cansadito demonios ojos ojos ojitos pispiretos háganse un lado oh shit bole ellos están rifando como los grandes muchachos ay wey no 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 en my watch no en mi vigilancia muchachos vamos a chingar ese huevo vieron quité como los grandes muchachos déjame quitar el mocassin a no pensé que se quitaba ojo 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 con esta hoja con esta o se me quitó se me quitó se me quitó mientos mientos lo tenemos lo tenemos muchachos lo tenemos epa anone anone le bajamos al baño y tiene forma de baño y se fue como el troncazo que era muchachos hijos de su mauser qué es eso qué fue diablos pero sigue vibrando todo esto yo creo que no se ha acabado bueno y si sí qué bueno no lo sigue ahí hirviendo muchachos como al casarse de esa madre la isla se está hundiendo demonios ya se detuvo ya se detuvo pues vámonos a vientos benditos el señor pusieron la cinemática porque si nos acaban corriendo de ahí y yo que casi me maté me desnudo ahí muchachos vieron imagínense salvarme y salir como héroe de un de derrotar un chingado monstruo caca y de repente pom me pinches este desnuco ahí muero eso hubiera sido lamentable muchas sean cuenta no más vieron todo el desmadre que traemos se llevaron a la chica sabía se llevaron a la chica demon se lo estamos diciendo desde el principio a ver morra traes algo con el diablo o qué y de repente se la llevan demonios cuéntame por favor este no sé ni cómo te llamas qué pena que no sepa el nombre de la de la secretaria ok cuéntame a ver desde el principio porfis bueno no del principio de tu vida va ok algo me atacó por la espalda y antes de desmayarme oía lisa gritar no por lo último que recuerdo fueron gritos de muertos y condenados en mi cabeza oh demonios se vinieron hasta aquí las chingaderas bueno bueno me gusta me gusta otra vez rompieron esa madre ok perfecto pen es el sujetín este que que nos quería cancelar muchachos que nos quería cerrar el changarro que nos lo encontramos en el museo que andaba medio ahí medio biche este poseído no pero también tiene algo que ver el otro señor que se encabronó por lo de su museo habrá que ver qué tranza habrá que ver qué tranza ok exactamente vámonos de una vez demonios estamos listos demonios estamos listos tenemos de todo muchachos para encontrarnos con lo que se venga al parecer al parecer no me crean mucho que esto viene siendo el final muchachos porque hace rato dijo esto es el final y ya de repente se había apagado una de las bolitas rojas así es que solamente queda esto o diablos zombies ahora que tranza ya maneja chingoncísimo quienes winston ojo es eso definitivamente se ve como final muchachos porque solamente un monstruo definitivo así el más cabrón de todos abre un chingado este vértebra perdón perdón se me fue abre un castillo y perdón perdón es que soy nuevo en esto es como mi mi primera semana y ya tengo un desmadre solo el malo decía abre un chingado castillo en medio de la ciudad ahí del cementerio valiendo más de que lo vean o que no lo vean y aparte aparte con un portal al infinito ahí arriba muchachos así es que tenemos que esto sabemos que es el final muchachos así es que vamos a darle con todo y a ver hasta dónde le llegamos porque ya se nos está acabando el tiempo y al parecer este es el principio del fin yo voy solo de nuevo hijo de tu mauser hijo de está bien está bien no hay tos no hay tos yo sé de esto ya porque está pesadísimo según dicen ahí las malas lenguas que en la película esa madre esa mochilita está pesadísima o sea esos güeyes salieron ultra mamadísimos de la grabación de la película mucho bien jodidos de la espalda pero deben de verla hasta abdominales tienen la espalda quien sabe cómo es eso pero las tiene venga vamos que tranza encuentro un modo de abrir la puerta principal del cementerio o sea esa ok supongo que tendrá que ser como que mate a alguien y de ahí me dé chance media apertura vertebra aunque y si tengo con que muchachos no me da miedo no me da miedo lo desconocido soy un hombre grande férate hijo de tu madre me espantaste pero sabes que órale al demonio tus chingadas este tumbitas pedorras a ver a por aquí había algo esperense 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 vamos a ver primero y quedó ese sujeto donde está donde está la cosa esta que tengo que investigar ahí arriba no al parecer está del otro lado muchachos quién sabe a lo mejor ya está averiado un poquito mi rastreador la buenas buenas tardes es que me lo marca ahí atrás quién a perro me encerraron qué feo es esto hijo de tuba oigan no sean malos sáltense conmigo we ven en como 5 yo digo que se salten y vengan a ayudarme no no es que me den mucho miedo pero bueno dos cabezas piensan más que una no y puedo ayudarles a los demonios porque se ponen así de groseros a que me manden porque soy el nuevo no está bien no está good no por ahí no se pasa por aquí tal vez entonces esa vez sí lo hice yo pensé que había incendiado el otro sujeto ok vamos a ver aquí no hay nada al parecer me encerraron en un cementerio muchachos saben que eso es como que la pesadilla de muchos se habrá muchos son cómodos en cementerio que te van a hacer y ustedes que hacen aquí no me van a no me van a encerrar yo tengo con que no se escuchó como que trono algo muchachos no he pasado por aquí quién sabe pero se ve como muy parecido o ya son las 12 ya son las 12 muchachos aquí se nos va a hacer calabaza este o así los pokemon y así mira qué buena onda qué chido los agarré y en fraganti qué bueno me tengo que meter por ahí no me digas que me tengo que meter por ahí ya me cerraron si a whips a whips vamos a pagar todo este pedo ya ven que los pinches monstruos se ponen silencio que no escucho mis propios pensamientos demonios menos los que me estés ahí este insinuando rompanse si se puede romper lo estoy rompiendo a ver oh sí espérense creo que a ver espérense aquí oh 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 espérense déjame ver por acá ver que me perdí que tal si estoy acá ah no no había nada no había nada muchachos era por ahí definitivamente no creen que fue el miedo no creen que fue el miedo fue simplemente investigación pura y neta muchachos hey hey los estoy escuchando los estoy observando no les tengo miedo ustedes me tienen más miedo a mí y eso es la neta vértebra y ahora como chingados si no puedo nadar ah no si puedo oh oh métete andes por acá es por acá abran men abran men compers 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 discúlpeme si era la casa de alguien pero si wey les dije que se metieran conmigo cabrones y todavía se pone mira nada más ay wey voy a estar maldito el resto de mi vida de borios por andarlas haciendo caso esos weys por andarlas haciendo caso pero no los volveré a hacer caso a estos cabrones ya regresé no verdad ay ya salí ya salí benditos el señor ahí olía bien feo muchachos la verdad para que les miento open the door venga pues allá voy muchacho espérame que aquí se está moviendo algo y creo que no es algo bueno que dice control de la puerta supongo que tenemos que tirarle el mocasín loco no a ver para abajo no ah si eso es todo demonios que mecanismo tan raro de abrir una chingada puerta que cómodos no que cómodos ustedes chingados no me pude saltar de ahí mira ahí hay un chingado huequito en la esquina no me pude saltar ahí está rota la chingada está rota esa madre me hicieron ir ah diablos diablos muchachos si ahí viene conmigo ven ven demonios muchachos pero bueno esto ha sido todo por hoy muchachos nos adentramos en un cementerio y al parecer vamos a estar aquí un ratote más así es que muchachos si llegaron hasta este punto consideren suscribirse y darle un gran like a este video si algo lo más mínimo les gustó yo los veré mañanita con otro video muchachos y les ruego que se queden que se suscriban que lo recomienden que hagan lo que ustedes quieran muchachos porque este canal lo crecemos juntos muchos de ustedes y yo yo y ustedes y diosito también porque no porque lo vamos a necesitar en este momento mira esa madre está ahí muchachos quédense que nos vamos a madrear a un maldito golem enorme demonios nos vemos hasta el próximo capítulo muchachos bonito inicio de semana nos vemos yo soy Chad cuídense mucho bye chau 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 chau